Miren la cantidad de preguntas que hay. Impresionante. Tengo más que los billetes del aviso. Para la doctora Griselda Ramírez de Carbó, que está con nosotros. Muchas gracias. Que viene de participar de unas jornadas de actualización. Así es. No esta semana, que no vine porque estaba enfermucha, sigo sordita, pero acá estoy cumpliendo. Ayer fue el Día del Abogado y no la saludamos. Ah, muchas gracias. Recibí muchos saludos de clientes, amigos y bueno, algunos vinitos ahí para degustar, que agradezco. Yo ayer decía en la radio que no la veo, abogada, porque es tan conciliadora y los abogados son de pelea. Es verdad, yo no soy buena abogada. Es verdad. No, no digo por eso. Siempre lo digo, pero por eso, porque hay que ser... O sea, bueno, cuando hay injusticia los otros días, recién le contaba a Roxy mientras me maquillaba, en el posgrado de Derecho de Familia que estoy haciendo en Rosario, un juez dijo, yo no le otorgaría la restricción a la capacidad a un gringo, dice, que tuvo labio leporino, que no pudo trabajar y no le otorgaría la restricción a la capacidad porque no corresponde. Y yo, delante de todos, me zafé y le digo, yo le sacaría los ojos, porque ese gringo, como usted dice, que tuvo labio leporino, que no pudo trabajar y que dependió económicamente de sus padres, fallece en sus padres y no va a poder obtener la pensión porque usted no le otorga la restricción a la capacidad. Que para eso está prevista en el código. O sea que, no soy peleadora, pero por ahí me salta la cadena. A eso me refiero. Y en esa jornada se habló de la reparación. Bueno, y en la jornada de reparación histórica, la verdad es que lo organizó el Instituto de Derecho Previsional de acá de Paraná. Mis felicitaciones a las chicas. Tuvo una gran convocatoria de jóvenes, abogados, que están iniciándose en el Derecho Previsional. Y, bueno, contenta, encontré a profesores con los que yo estudié en la UCES de Buenos Aires. Y confirmé que, la verdad, que todo lo que yo creo y estudié respecto a este plan es así y que las dudas que tengo las tenemos todos. Que se va a empezar a implementar a partir del 1 de septiembre. Bueno, ellos coinciden con nosotros que se está obligando a ir a la justicia a gente que no quiso hacerlo oportunamente. Aquellos que no iniciaron el juicio de reajuste van a tener que ir a la justicia ahora si aceptan la propuesta que le hace ANSES porque van a tener que homologar el convenio. Con lo cual, decimos, va a colapsar la justicia. Porque acá los juzgados federales van a tener que trabajar sobremanera en todos los casos que acepten el plan de reparación histórica. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, como ellos han participado en esta implementación del programa, saben que, ¿se acuerdan las leyendas que presentamos en los encuentros anteriores? Algunos que dicen, usted está incluido en el plan de reparación histórica a partir del 1 de septiembre, se le informará, o demás. Además, es un plan que como tal está preparado para atender a la mayor universalidad de jubilados y pensionados. Y los que dicen a partir del 1 de septiembre son los comunes. Los que dicen, usted tendrá información a partir del 14 o 15 de septiembre, no recuerdo bien, son los que requieren un análisis más pormenorizado y que incluso, inclusive decían ellos, una liquidación manual. Son los más complicados. Porque esto debe ser medio automático, ¿no? Exactamente. Por eso digo, es un sistema que abarca, trata de abarcar a la mayor universalidad. Con datos generales. Con datos generales. Algunos van a requerir un estudio más pormenorizado, como esos de 14. Y como yo les decía, los autónomos, los ex afiliados a las AFJP y todos aquellos que no están incluidos, más adelante se los va a incluir seguramente, porque, bueno, en esta comisión que crea la ley para tratar de reducir la litigiosidad, van a tener que crear otro plan para atender esos casos. Que eso es lo que yo había dicho y que decía, bueno, al escuchar a decir a una de las que intervino en la comisión que elaboró este plan, me da seguridad. Exactamente. Doctora, dice Máximo de Viale, tengo 62 años y una pensión no contributiva por un accidente. ¿Puedo gestionar una pensión nacional o jubilación? Y, Máximo, el hombre en la nación se jubila a los 65 años. Al respecto quiero decir algo porque han ido muchos a consultarme en estos días. Los que tienen pensión no contributiva no pueden aportar, o sea que tienen que transformarla en jubilación cuando exactamente les da, a través de la moratoria, ¿no es cierto?, los 30, pueden regularizar los 30 años de servicio. Y recordemos que ya casi a nadie les da. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si aporta, aunque sea un monotributo promovido, le van a sacar la pensión no contributiva. Y lo va a poder hacer pero a los 65 años recién y seguramente va a ser al PAM, que le llamamos ahora a la pensión del adulto mayor. Doctora Carbó, quedé viuda hace 3 años, estuve 16 años en pareja. ¿Me corresponde la pensión? No tenemos hijos en común, dice Nélida. Sí, Nélida, se acredita fehacientemente, no dicen qué caja es, pero se acredita fehacientemente la convivencia, no solo con testimoniales sino también con lo que siempre decimos servicios, tarjetas de crédito, adhesión a la obra social, el mismo domicilio, se acredita fehacientemente la convivencia, le corresponde cobrar la pensión. Doctora, tengo la pensión de mi marido del año 2007, yo me jubilé en 2009. ¿Entraría en la reparación histórica, Norma? Sí, en principio tiene que generar, como lo está haciendo todo el mundo, que lo pueda hacer en forma gratuita en los contraturnos de ANSES, creo que de 2 a 6 de la tarde, o acudir a algún especialista en derecho previsional. Recordemos, e insisto en esto porque también se lo dijo en las jornadas, que sean abogados matriculados en la justicia federal, y bueno, y ANSES que también por ahí nos pide la credencial, es inconstitucional, pero ANSES lo hace. Y le decía, tiene que generar la clave de la seguridad social y allí va a salir si está incluida o no. En principio sí. Están llegando más preguntas, pero se nos pasó el tiempo y terminó tarde la novela. Pero le prometemos la semana que viene responder el resto de las preguntas, que son un montón más las que llegaron hoy, y mañana también en la radio. Cómo no, si Dios quiere, ahí estaré. Mañana vamos a charlar con la doctora Griselda Ramírez de Carbó, como hacemos semanalmente también en el aire de FM Litoral. Gracias. Gracias. Gracias.